Bueno, recordando los 20 años del 2001, ese día que justamente esa tarde estábamos reunidos, había una reunión creo que en la PDH y alguien que estaba prendido a una radio, nos enteramos del tema del estado de sitio. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Entonces, en ese momento cayó tan, tan mal que parecía que hubiera caído una bomba donde estábamos, porque no lo podíamos creer, no podíamos creer que en democracia metieran un estado de sitio en un país que tenía que recuperarse de lo que fue la dictadura cívico-militar eclesiástica, en un país que se estaba recuperando muy costosamente de situaciones gravísimas que habíamos vivido. Y no entendíamos. Lo que sí sabemos que ahí nomás donde estábamos organizamos una salida a la calle, cosa que se realizó, y empezó a surgir de todas las casas, abrirse las ventanas, salir la gente, asomarse, preguntar, y empezó como una gran conmoción. Y no podíamos creerlo, no podíamos creerlo. Yo creo que la salida a la calle en ese momento fue importante, como sería ahora, precisamente, también una gran salida a la calle, porque ahora también estamos avanzando en una situación que es sumamente delicada y que la pandemia está frenando, es como si fuera un gran control social que va frenando la expresión popular. Así que yo lo que recuerdo es precisamente, más bueno, las muertes que se produjeron, ese ataque al pueblo que era inconcebible. Y creo que con eso no cambiamos, sino que en ese momento parecía que se resurgía para empezar una lucha distinta, sin embargo, el país siguió estando en una postración. Yo creo que cada vez que hay estos silencios y de repente nos quieren imponer un sistema de vida manejado que no sabemos bien todavía de dónde viene, porque uno supone que viene de un lado, pero después te das cuenta que el dominio viene por otros lugares que tenemos que seguir descubriendo. Así que yo tengo ese recuerdo, lamentar las muertes, adherir con las familias para asumir este gran duelo. Eso es lo que recuerdo, fue un duelo y este país está acostumbrado ahora a duelos que son difíciles de llevar, y estos días vemos cómo además se aprovecha para estas persecuciones, especialmente lo que hace a las comunidades indígenas, esta persecución para sacarles las tierras y para confundir a los argentinos. No tenemos que confundirnos, y tenemos que tener claro que cualquier cosa que nos disguste, tenemos que salir a la calle, tenemos que repudiar, porque el gobierno, cuando uno los deja, avanzan en una entrega que después no se puede volver a traer. Una nueva modalidad de hacer asambleas populares. Las decisiones son de la asamblea, por eso tampoco quiero que esas comisiones vayan a traer, van a decidir cosas y hacer cosas. Donde, desgraciadamente, algunos partidos políticos confundieron el modo de organizarse. Entonces, este fue el error de esa época. Creo que no tenemos que equivocarnos tanto, y tenemos que tener un poquito de razonamiento, tenemos que sentarnos más a conversar, sin pelear, tratar de organizar bien nuestro sentimiento. Porque a veces no es el modo de pensar, sino cómo decidimos actuar. Ahora es una época que también está muy difícil. La pandemia no termina, pero no termina porque este es un medio de dominar a los pueblos del mundo. Gracias. 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 Gracias.